Bueno, pues ahora sí estamos en la recta final de programa y vamos a volver a recibir a nuestro compañero, como habíamos anunciado al principio, a nuestro compañero José Ignacio Blanco. Así que vamos a volver a prestar atención, aunque siempre pido esa atención durante todo el transcurso de programa. Pero especial atención en este espacio porque es importante, porque aquí estamos hablando de nuestra salud. Y durante los próximos minutos, ya saben ustedes, hablamos de salud con nuestro compañero José Ignacio Blanco. Adelante. Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Es un programa que realizamos con la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Hoy vamos a hablarles de un tema, a mí me parece que es particularmente interesante, quizá, porque, y sobre todo algunos hombres, como quien les habla, no da importancia en absoluto a su piel cuando, tal vez, es que, bueno, tiene la fortuna de no padecer de lo que vamos a hablar ahora mismo, de una piel sensible. Para hablar de las pieles sensibles y de cómo se pueden mitigar los problemas que puede ocasionar, pues está con nosotros María Serrano, que es farmacéutica, miembro del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y óptica. Con ella vamos a conocer qué es exactamente la piel sensible. Uno se imagina que simplemente es una piel particularmente necesaria de cuidados, ¿no? Bueno, cada persona tiene una sensibilidad distinta de piel, eso es indiscutible. El término piel sensible no es un diagnóstico estrictamente médico. Una piel sensible es una piel que tiene una reacción irritativa frente a la exposición a un agente externo, como puede ser el frío, el calor, también puede ser por cualquier producto químico, es decir, la piel experimenta como una irritación y eso es lo que denominamos piel sensible. Una piel sensible no tiene por qué ser piel alérgica. Efectivamente. Es decir, que no necesariamente es una piel que tenga algún tipo de patología, de enfermedad, sino sencillamente es una piel que resiste peor, porque tiene mayor sensibilidad a agentes externos con los que se tiene que enfrentar. Efectivamente. Ni más ni menos. Exacto. Porque una piel alérgica tiene una respuesta inmunológica frente a un alergeno, como puede ser polen, animales, y una piel sensible no. Y qué hace, qué agentes influyen para provocar eso, una piel sensible. Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, agentes externos, como pueden ser el clima, un frío y un calor exagerado. Luego también, por ejemplo, el agua. El agua puede dar sensibilidad a la piel. Beber poco agua también. Es muy importante la hidratación. Luego también el estrés. No cabe duda que un estado de estrés se manifiesta de muchas maneras, por cierto. Sí. Cambio hormonales. Durante la pubertad, la menstruación, en el embarazo. Muchas mujeres embarazadas presentan algún tipo de irritación en la piel. ¿Y hasta qué punto la utilización de maquillajes, etcétera, puede influir? Bueno, puede influir. No cabe duda que hay maquillajes que presentan mucha cantidad de perfume, de paradenos, incluso de alcohol. Estas cosas pueden dar algún tipo de irritación en la piel. Pueden producirla. Entonces, se me ocurre pensar que es importante, perdón, es el tiempo que estamos viviendo. Es importante saber elegir con cuidado los cosméticos que se utilizan. No cualquier cosmético nos va a servir, sobre todo puede perjudicar la piel, ¿verdad? Sí. Claro. Y los signos o síntomas que nos pueden indicar que una piel es especialmente sensible, ¿cuáles son? Pues una piel sensible tiene una... O sea, en el momento en el que tienen la irritación, tiene una sensación de quemazón, de tirantez, de deshidratación. Porque el estrato córneo de las pieles sensibles, es decir, la parte más externa, es muy finita. Entonces, pues ayuda a que penetren con mayor facilidad a gente irritante. Claro, claro. Luego también ayuda a la pérdida de agua que hay en la propia piel. Por eso esa sensación de tirantez, porque perdemos el agua que hay en la piel. Claro, claro. Hay que tener en cuenta que la piel no es otra cosa que un conjunto de células que a su vez son un 90% de agua. Y que estamos constantemente perdiendo y regenerando, ¿no? Exacto. Y eso es verdaderamente importante. Muy importante. ¿Y a quiénes afecta una piel sensible? Especialmente. Especialmente. Bueno, afecta a todo tipo de piel, ya sea grasa, seca, mixta, da igual. Es verdad que afecta a las mujeres, afecta en mayor proporción que a los varones. Y luego, sobre todo, las pieles con fototipo 1, que son pelirrojos. Ah, claro, claro, claro. Con mucha menos protección. Exacto. Que se queman con muchísima facilidad. Claro, claro, claro. Fototipo 2, que son rubios, de piel clara, que también se queman con mucha facilidad y se broncean muy poco. Claro, claro. Y luego niños y ancianos. Los niños y ancianos también. ¿Y puede una piel sensible confundirse de alguna manera con una piel alérgica? Bueno, lo hemos dicho anteriormente. Sí. Puede, a ver, el diagnóstico no es el mismo, pero los síntomas son muy parecidos. Ya, ya, ya. Pero una piel alérgica tiene una respuesta inmunológica. No, claro, claro. Y una piel sensible no. Claro, 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 claro. ¿Y cómo se puede diferenciar si el síntoma es similar, si una piel es simplemente sensible o es que es una piel que reacciona a un alergeno? Bueno, pues una piel sensible, hemos dicho, que se produce por agentes externos como, por ejemplo, el frío, el calor extremo. Sí, sí, sí. Pero una piel alérgica es, o sea, se produce por el polen o porque es alérgico a animales. Sí, sí, claro. Por alguna gente más, exacto, una reacción, exacto. Evidentemente. Bueno, y cómo, cuando hablamos de piel, generalmente asociamos, sobre todo en esta conversación, normalmente al rostro. Pero la piel ocupa todo nuestro cuerpo. Todo el cuerpo. La piel sensible afecta a la totalidad del cuerpo o muy especialmente a aquellas partes de la piel que están más expuestas, como pueden ser las manos o como puede ser el rostro. A ver, quien tiene piel sensible la tiene en todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Que las zonas que están más en contacto con estos agentes que hemos dicho anteriormente son la cara, el rostro y las manos. Claro, claro, claro. Al frío, al calor, pues el rostro y las manos es lo que tenemos más en contacto. A productos químicos, pues lo mismo. ¿Y los niños son particularmente predispuestos a tener esa piel sensible? Bueno, los bebés tienen una piel inmadura. Los recién nacidos. Los recién nacidos, los bebés. Los bebés. Tienen todavía la piel inmadura. Todavía la piel no está perfectamente definida. Por tanto, son más susceptibles a padecer todo este tipo de irritaciones. Entonces, es muy importante utilizar productos adecuados para ellos. Claro. Productos libres de alcohol, que no tengan parabenos, que no tengan muchos perfumes. Hablábamos antes precisamente del papel que los cosméticos pueden ejercer en la piel. Y hablábamos de la necesidad de elegir cosméticos adecuados. ¿Hay cosméticos especialmente estudiados para pieles sensibles? Más que especialmente estudiados para pieles sensibles, son cosméticos que sobre todo se les denomina como cosméticos para pieles intolerantes. Cosméticos que no tienen parabenos, cosméticos que no tienen alcohol, por supuesto no tienen perfumes, para que no den ninguna respuesta irritativa. Y luego también, como hemos dicho antes también, las pieles sensibles, por la pérdida de agua, están muy deshidratadas. Por tanto, es conveniente utilizar cremas hidratantes, cremas calmantes para calmar antiinflamatorias, o sea, cremas antiinflamatorias también, para calmar esa irritación, esa inflamación. Es decir, que por fortuna existe una importante batería terapéutica para evitar las molestias que ocasiona una piel sensible, aunque la piel sensible va a seguir siéndolo. Lo que vamos a conseguir con toda esta batería terapéutica es mitigar los síntomas que da lugar una piel sensible. Y en el momento del brote, es decir, porque la piel sensible no siempre está irritada, sino que hay momentos que están más irritadas, menos, depende del estrés, del clima, de todo eso. Claro, 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 de la exposición que se tiene a los agentes irritantes. Es muy importante protegerse con protección solar, también, fundamental. Sí, sobre todo evitar en lo posible los agentes que van a provocar esa irritación en la piel. Y me quedo con algo que usted me ha dicho que yo desconocía por completo y está cargado de sentido común. La piel es sensible en todo el cuerpo. Lo que sucede es que solo una parte de nuestro cuerpo se ve normalmente sometida a estos agentes que van a producir la irritación, como puede ser un sol excesivo, como puede ser el frío incluso, y otros agentes externos. Yo me imagino que, por ejemplo, una piel sensible sometida a un ambiente con una alta cantidad de contaminación, pues, naturalmente, también va a sufrir. Por supuesto, por supuesto. Es decir, todo aquello que va a producir una alteración cuando se establece un contacto con la piel sensible va a provocar esa reacción. Que puede manifestarse, como me ha dicho, además, de muy diferentes maneras. Es decir, el picor... Escozor, quemazón, tirantez, incluso a veces como una especie de escamas, que eso es debido a la deshidratación. Claro, claro. Por lo tanto, beber mucho agua... Fundamental para todo. Para todo. Pues, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros en este programa. Muchísimas gracias a vosotros. Espero contar con su presencia dentro de no demasiado tiempo. No demasiado, sí. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. A ustedes, amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado en estas particularmente entrañables y familiares fiestas. Pásenlo bien. Bien, volveremos con todos ustedes con un nuevo programa, con la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, la semana que viene. Hasta entonces, reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Procuren ser felices. Buenas tardes. Bueno, importante información, más que recomendable, aconsejable, todo lo que ustedes quieran. Bueno, a pesar de que estamos en Navidad y, bueno, ya saben que vamos a comer un poquito más, pero siempre hay que pensar en esa salud para estar bien durante los 365 días del año, que no se olvide. Bueno, pues dejamos esa salud y nos vamos. Estamos sin tiempo, eso quiere decir que nos marchamos. Pero mañana ya volveremos y lo haremos a 24 horas prácticamente de la Navidad. Eso será mañana ya martes. Mañana martes, día 23. Por lo tanto, hasta aquí llegamos. Ya saben, hagan las compras de Navidad, desen un capricho, no sé, cualquier cosita que ya llegue la Navidad y la Navidad se vive una vez al año. Pero bueno, mañana nos volveremos a ver, como siempre, a la misma hora. Hasta mañana, pues chao. ¡Gracias!